¡Puchachos, muchachos! Vamos a estar viendo el Iceberg del Efecto Mandela, Teorías y Misterios. El Efecto Mandela es uno de esos fenómenos que aún a la fecha siguen cuestionando a miles de personas. Recuerdos que no coinciden con la evidencia histórica o la realidad actual. Hay casos de casos, desde marcas famosas hasta personajes de la cultura... ¡El de Pikachu, man! El de la... El de la cola de Pikachu. El registro de este suceso es en los videojuegos. Algunos casos son tan increíbles que aún a la fecha hay usuarios que aseguran que fue real. Desde personajes... El pie grande. Es que no son reales y hasta videojuegos que nunca existieron. Hoy presentamos el Iceberg del Efecto Mandela en los videojuegos. Esto es... Los Icebergs perdidos. Oh. Chau, ¿ustedes creían lo de pie grande de GTA San Andreas? Yo al Chile, sí. Yo sí pensé que lo del Iceberg del GTA San Andreas era verdad. No, sí, no. Pues yo sí. Hola de Pikachu. La cola de Pikachu, man. El caso de la cola de Pikachu y el efecto Mandela es uno de los ejemplos más intrigantes y discutidos en la cultura popular. Muchas personas recuerdan vívidamente que la punta de la cola de Pikachu, el icónico Pokémon, era de color negro. Cuando en realidad la mayor parte de la cola siempre ha sido amarilla. Con algunas variaciones en diseños específicos. Esta discrepancia entre la memoria colectiva y la realidad ha llevado a intensos debates y teorías. La cuestión acá es que han habido discusiones donde miles de personas aseguran que tenía una franja de color negra. Los rieles de la pista de Mario Kart. ¿Los rieles de la pista de Mario Kart? En 1997 para la Nintendo 64. Era la de Rainbow Road. Esto debido a lo bastante colorida que era y también su dificultad. De esto nace un curioso recuerdo y es que la mayoría de usuarios que aseguran haber jugado cuando estaban más pequeños. Dicen que esta pista no tenía barandillas a los lados y que fácilmente podía salirte del camino. La cuestión acá es que la pista siempre ha tenido barandillas. Esta está hecha con hileras de estrellas amarillas. Un detalle que muchos no llegaron a percibir. Pero acá hay un detalle. Y es que esta pista ha aparecido en otras versiones de este videojuego. Y en esas ocasiones en algunas partes de la carrera no ha habido barandillas a los lados. Tal vez podría haberse tratado de un recuerdo mezclado con otros. ¿Qué? Realmente se habría tratado de un efecto Mandela. Esto no pasaba en Final Fantasy VIII. Muchas personas... Yo no me acuerdo yo, eh. Afirmar que podrían cambiar los nombres de los personajes en Final Fantasy VIII. O que al menos... Eso yo no sé. Yo nunca he jugado a Final Fantasy VIII. La verdad de todo esto es que nunca fue posible. Contando los guardianes de la fuerza y tres personajes. De los cuales dos son jugables. Además del colgante de Skull. Los nombres de los personajes no se pueden personalizar. Esto nunca pasó en Five Nights at Freddy's. A ver. Hay una imagen bastante conocida y usada en muchos videos. Y es la escena donde se pueden ver a los tres animatrónicos mirando fijamente a la cámara. Lo curioso es que muchos tienen vagos recuerdos de haber visto esto en su momento mientras lo jugaban. Pero la verdad es que esto nunca sucede en el videojuego. El caso es que... Yo no me acuerdo de esto. ¿Qué es lo que pasa? Pero los tres al tiempo no. Este efecto Mandela se dice que nace del trailer original del primer juego. Lo curioso es que hay jugadores de la vieja escuela que sí recuerdan haber visto a los tres animatrónicos mirándolo fijamente. El pie grande de GTA San Andreas. Ese era modiado, man. El Bigfoot. El Bigfoot. Ahora, cuéntate, ¿qué tal? Yo siempre trataba de buscarlo en mi Xbox y nunca salía. Esta es una de aquellas historias que muchos llegaron a creer como ciertas. Lo curioso es que varios aseguran que vieron la noticia y hasta no les parecía sorprendente algo así. Y más aún cuando en los años 90 y 2000... Microsoft era una empresa con una capacidad económica gigantesca. Tras el fracaso de Dreamcast, Siga decidió retirarse del mundo de las videoconsolas. En cuestión de tiempo, Microsoft anunciaba su incursión en este mercado con la primera consola conocida como Xbox. Este hecho curiosamente unido a la creación de su versión de Dreamcast, donde aparecía el logo de Windows. Hizo pensar a más de una persona que Microsoft había comprado la empresa Siga, incluso antes del fracaso de la consola. Lo interesante es que todo esto fue falso y nunca sucedió, pero hay personas que tienen vagos... Pero hace poco lo hicieron, ¿no? ¿Recuerdas a Red Robin de Mortal Kombat? No. Mortal Kombat 2 de 1993. Hay un suceso que hace pensar bastante. Y es que uno de los megaguerreros de aquel videojuego solo existe en nuestra imaginación. Se trata de Red Robin. Algunos dicen que era una versión de Sub-Zero, pero de color rojo. Al parecer tenía toda una serie de golpes y hasta su fatalidad. Ese ya no me acuerdo. Lo curioso es que este personaje nunca existió en el juego. Todo esto nació por una broma de una revista de videojuegos, donde hablaba que el personaje... El stream de PC está un poco atrasado, chinga. De tu PC. Es más bien, Tiring, de las demás, ¿no? Algunos dicen que sí recordaban haber jugado con este personaje. ¿Será que dicen que quieran comprar este también? ¿Quieren comprar un... Uy, eso. Mario 64 está personalizada. Este es una de aquellas historias... Cada copia de Mario Kart, ¿qué? Mario 64 está personalizada. Uy. Hermano, yo me acuerdo de que haber jugado a Mario 64, pero no sabía que era el 64. Yo pensaba que Mario 64 era otro. Este es una de aquellas historias que surge en internet como un simple tema de conversación y termina moviendo una gran bola de nieve de comentarios. Todo nace con la cuestión de que el juego de Super Mario 64, donde decían que cada copia estaba personalizada. Esto desde un inicio es falso, debido a que el juego no fue programado de esta forma. Pero lo que llamó la atención es que muchos jugadores comenzaron a recordar y confundir ciertos detalles de otra forma. Como por ejemplo, lugares que no existen en el juego o de que en ciertas cinemáticas pasaban otras cosas diferentes. Para echarle más leña al juego salieron unas imágenes... Mario 64 era God. Esto dando más credibilidad a las historias que contaban algunos jugadores. Esto, aunque parezca una simple broma, hizo dudar a muchas personas... Mario 64, Mario Odyssey and God. El videojuego que nunca existió. De historias sobre videojuegos han existido muchas con el pasar de los años. Una de ellas que causó un gran fenómeno colectivo fue Killswitch. Según la leyenda... Gracias, muy prendo. Killswitch fue supuestamente creado por la empresa ficticia Carvina Corporation en 1989. Y es a menudo citado como un juego de terror y misterio. La narrativa cuenta que al completar el juego, los archivos de éste se borrarían automáticamente. Haciendo imposible jugarlo nuevamente o compartirlo con otros. Este mecanismo de auto-destrucción contribuyó a su mística y leyenda. Che, me gané de auto-destrucción, mamá. El juego se permitía a los jugadores elegir entre dos personajes. La trama era en gran parte misterio. Ya que muy pocos detalles sobre su historia y jugabilidad estaban disponibles. Y su existencia misma estaba envuelta en rumores y especulaciones. A lo largo de los años, Killswitch se ha discutido en foros de internet. Videos y artículos como si fuera un juego real. Con personas afirmando haberlo jugado o conocido o alguien que lo hizo. Sin embargo, no existen pruebas concretas de su existencia. Eso y yo al chile ni idea. Archivos descargables o capturas de pantalla legítimas. Lo que ha llamado a muchos a concluir que es un producto de la ficción. ¿Pero que la llama miedo Mario de niño? Debe de igual Mario. ¡Hala mierda! ¡Finger Mario! Es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas y personajes ficticios pueden ser creados y difundidos a través de internet. Ganando una especie de existencia real en la mente de las personas. ¡Ah! Y que bueno el canso lo leo. ¡Finger Mario se trata de un personaje que al parecer era parte de la franquicia de Nintendo! Este aparecía en el juego de New Super Mario Bros. para la Nintendo DS. Más de un usuario desea haberlo visto y hasta interactuado con él. En ellos sobre este personaje no hay evidencia ni registros. Se cuenta que pudo haber nacido en foros de internet. Y que dibujantes crearon el concepto como en forma de meme para seguir alimentando la leyenda. Sea cual sea el caso. Eso yo no sé. La realidad es que no existió este personaje dentro del juego. La existencia de Luigi en Super Mario 64. La idea de que Luigi estuviera escondido en algún lugar de Super Mario 64. Ha sido una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos durante varios años. Muchos jugadores pasaron incontables horas buscándolo. Convenciéndolos de que el querido hermano de Mario tenía un papel secreto en el juego. Esta creación se alimentó con los principistas falsas. Creando una especie de búsqueda del tesoro virtual que capturó la imaginación de muchos. Aunque eventualmente se confirmó que Luigi no era un personaje jugable. En Super Mario 64. Muchos aseguraban de que lo llegaron a ver algunos. Hasta más zafados de la cabeza. Dijeron haber jugado con este personaje. Bueno. Ahorita se puede porque hay un mod que te hace jugar Mario 64 Line. Entonces ahorita se puede creo. El juego de Ralph el demoledor nunca existió. ¿Ah chinga? Muchos conocen la famosa película de Ralph el demoledor producido por Disney. Esta película que cuenta con una gran cantidad de cameos y referencias de los videojuegos. En la cinta podemos ver el videojuego de Ralph. Este se siente muy estilo al Donkey Kong. En la película podemos ver el personaje de Phoenix. Lo hiciste en código fuente. Un constructor que tiene que ir reparando el edificio y subiendo poco a poco. Mientras va esquivando los escombros que le tira a Ralph desde arriba de la torre. Lo curioso de esto es que después del estreno de la película. Muchos tenían recuerdos vagos de haber visto este juego en su infancia. O sea antes se refiere. Pero la temática decía que era la misma. La realidad de todo esto es que el videojuego de Ralph nunca ha existido. Ni variaciones ni nada por el estilo. Como dije anteriormente su estilo se parecía mucho a juegos como el de Donkey Kong. Donde tal vez algunos llegaron a confundirlos de alguna forma. Eso sí. Usuarios de internet no tardaron en crear versiones del juego que se vio en la película. Algunos con el estilo de consolas como Mega Drive. El resultado es bastante increíble. El Pokémon que nunca existió. Vaporeon. Si hablamos de los personajes que nunca existieron. La franquicia de Pokémon no se queda atrás. Uno de estos casos fue el de Picablu. Picablu. Donde decidió conseguir un Pokémon oro y plata. Los jugadores se referían a Picablu como una evolución secreta de Pikachu. El rumor fue extendiéndose hasta que tiempo después. ¿Cómo que Picablu, Dilyn? Un Pokémon conocido como Merrill. Tal vez con algunas similitudes a Picablu. Lo bastante extraño de todo esto. Es que muchos decían que Picablu si fue real. Otros hasta armaron teorías de que después fue retirado de los juegos. Pero la realidad de todo esto es que este Pokémon nunca existió. Eso sí da... Sonic and Tails en Super Smash Bros. 1000. Este rumor comenzó como una leyenda urbana que giraba alrededor del conocido juego Smash Bros. 1000 del 2001. Todo se originó como una broma del día de los inocentes de la revista The Electronic Gaming. Donde publicó un artículo afirmando que Sonic y Tails de la franquicia de SEGA podrían desbloquearse como personajes secretos. La forma de poder hacerlo era derrotando a 20 enemigos en el juego. Hacerlo provocarían que Sonic y Tails aparecieran y lucharan contra el jugador simultáneamente. Una cosa es hacer una broma y otra es que las personas la crean. Y eso fue lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban, llevándose la decepción de que era una mentira. El rumor resultó ser falso, pero la razón por la que este puesto está en el video es que usuarios de videojuegos en aquellos años aseguraban haberlo logrado. Y más aún, decían que recordaban escoger a Sonic en este juego. Hacer una puta idea. El juego de Plantas vs. Homies Angry Birds. Ah, chinga, ¿cómo que Angry Birds? Este para mí es uno de los efectos Mandela más curiosos que existen en los videojuegos. Ah, chinga. Porque sí llegué a tener un recuerdo de haberlo escuchado hace varios años atrás. El caso de esto es que muchos recuerdan una colaboración del famoso juego Plantas vs. Homies con la franquicia de Angry Birds. Pero no solo un juego, sino que algunos tienen pensamientos en que no haber visto una película en colaboración. La realidad es que este crossover que muchos hubieran deseado no existió. Lo interesante es que en foros de videojuegos varios usuarios aseguraban... ¡Ah, chinga! Chal, ya me voy a estar en el rojo de la micrófono. Un detalle que agregar es que... Es en un CD bien marciano, dice. ...juegos Flash basados en estas dos franquicias. Tal vez para jugar un poco. ¿Es esa fumada o what? La gran mentira de los videojuegos. La gran mentira de los videojuegos. Si hablamos de un efecto Mandela bastante histórico y que muchos llegamos a escuchar alguna vez... ...fue del videojuego Polibios. La cantidad de historias y teorías... Chingase, yo no sé. ...de este juego se cuentan por montones. La más conocida es donde se habla de una máquina de videojuegos lanzada en 1981. Esto es un experimento psicológico... Polibios. ...dirigido por alguna entidad gubernamental. ...para crear demencia en las personas. Esto causó estragos... El juego que te mataba, dice. ...que debido a las fecenas mostradas de juego con colores que aturdían la vista... ...creaban sensaciones extrañas en las personas. Como también náuseas, estrés, ansiedad y hasta terrores nocturnos. El concepto de esta historia escaló hasta el origen del internet. Muchos seguían al parecer hablando del tema y hasta llegó a salir en televisión. O sea, máquinas están en los backrooms. En los backrooms. ...es que Polibios, el famoso videojuego, nunca existió. No hay registros ni datos reales que corroboren que había máquinas de este estilo en aquellos años... ...o al menos la empresa desarrolladora del juego. Solo hay testigos y cientos de comentarios de personas que aseguraban haberlo jugado... ...o llegaron a verlo en una sala de máquinas de arcade. Para darles más firmeza a la historia, muchos usuarios de internet crearon imágenes retocadas. Dieron detalles de cómo era el juego y hasta desarrollaron un basado en la historia. La realidad es que... ¡Dah! Yo creo que eso ya se las... ...dichos escritores, esas esas se las fuman. ...de personas recuerdan ver ese juego en la década de los 80 o 90. De todos los casos de Efecto Mandela en los videojuegos. Este es uno que aún hoy en la actualidad sigue dejando de qué hablar. Estaba muy fumado. Muy fumado ese, ¿eh? A ver, el de Pikachu yo creo que es el más sonado, ¿eh? La verdad, el de Pikachu. O sea, hasta yo mismo recuerdo que tenía la franja esa negra en la punta. Para mí era el más sonado el de Pikachu, la neta. Pero bueno, like. Like, like, like. Buenargo. Buenargo, buenargo el video, chavales. Yo creo que la tenía negra.